Abre tu mente, prepárate para que bailes, grites y cantes con todo Desde Ciudad Altamirano Guerrero, ven y mandame los golpitos José Cito, José Cito León y su Internacional Banda Roja José Cito León y su Internacional Ingeniero, por ahí vámonos, por ahí le vamos a encargar Como todas las noches de baile, como todas las noches de fiesta le queremos encargar Que suene bonito mi banda roja ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!